Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar, primer nivel de primera comunión. Dios nos abraza y nos perdona. Queridos amigos, bienvenidos a este décimo primer encuentro de nuestro primer nivel de primera comunión. El día de hoy hablaremos de la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseña y nos hace conocer al Padre y su reino. Vamos a hablar en otras palabras de la vida de Jesús. Podemos dividir la vida de Jesús en tres grandes momentos. La vida oculta de Nazaret, sus primeros 30 años, en los que vivió sencilla y humildemente, trabajando, orando y santificando la familia. En segundo lugar, la vida pública de Jesús. Durante tres años, Jesús se dedicó a enseñar al pueblo las verdades del reino, a mostrar la presencia de ese reino mediante milagros, señales y obras extraordinarias, y también a formar a sus discípulos. Y en tercer lugar, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El momento más importante en el que Jesús da su vida para salvarnos, y luego resucita por nuestra justificación. Recordemos entonces los tres momentos de la vida de Jesús. La vida oculta de Nazaret, su vida pública, y finalmente, su pasión y muerte. Vamos a hablar ahora de la enseñanza de Jesús. Jesús ocupó gran parte de su vida pública enseñando las verdades del reino de Dios. Enseñaba de forma muy sencilla y profunda al mismo tiempo, para que todos puedan comprenderlo. Por eso hablaba muchas veces en parábolas, o pequeñas historias, que nos ayudan a comprender mejor su enseñanza. Jesús enseñó para que todos pudieran saber cómo es Dios, y cómo quiere que vivamos nosotros, nuestra vida, para poder llegar a su presencia eternamente. Vamos a resumir, ¿qué nos enseña Jesús? En primer lugar, durante toda su vida pública, Jesús nos habla del Padre. Nos habla de Dios enseñándonos que es Padre y que nos ama inmensamente. Nos habla de su reino, del reino en el que nosotros estamos invitados a entrar para formar una vida nueva. Y nos da el mandamiento nuevo del amor. Nos enseñó que debemos amarnos los unos a los otros, como Él nos amó, entregando su vida por los demás. Cuando Jesús hablaba, la gente se quedaba contenta y sorprendida, porque no hablaba como los demás maestros de su tiempo, sino con autoridad. Es decir, se notaba claramente que Él sabía muy bien de qué hablaba, y sobre todo, que vivía lo que enseñaba. Qué importante que es conocer la enseñanza de Jesús. Te animo a que leyendo el Evangelio, vayas cada día sabiendo un poco más de aquello que Él ha venido a enseñarnos. Nos dirigimos ahora a nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos con todo el corazón. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.